Este fin de semana en la zona del Bateón, en la avenida Virgen de Luján, en Santa Cruz, ha ocurrido un terrible accidente, terrible, con dos fallecidos, uno de ellos un menor de edad. Vamos a ver, por favor, recordemos lo que ha ocurrido. Argentina ha matado un niño, un niño de mi hijo de 11 años, 5 años, mejor alumno de toda su carrera hasta ahorita. Un accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas en la avenida Virgen de Luján, en Santa Cruz. Según testigos del vehículo que protagonizó el hecho, habría estado circulando a una velocidad excesiva, lo que eventualmente provocó que perdiera el control, chocara contra otro motorizado y terminara volcado. Además, relataron que uno de los vehículos involucrados en el siniestro dio al menos dos vuelcos de campana y el otro vehículo afectado tenía también daños materiales de consideración. Un niño que descendía del taxi murió a consecuencia de los golpes. Además, un hombre que se encontraba parado con su moto a pocos metros, falleció también por el fuerte impacto. Los heridos fueron llevados a diferentes centros médicos de Santa Cruz, con pronóstico reservado. A los fiscales, a todos los que nos están ayudando, a todos los medios, que mañana sean presentes, porque mañana la audiencia va a ser encima que se presente y que pidamos justicia de todo corazón para que este delincuente que tiene antecedentes no pueda salir. Mi sobrino era muy destacado y no merecía, no merecía, la verdad no merecía. ¿Era el mejor alumno? Era el mejor alumno en su colegio, era muy especial para su padre, para la familia, para todos. La verdad es que solamente nosotros los familiares sabemos y sentimos el dolor, así que por eso es que le pido. Yo sé que Maximiliano, si está en la cárcel, no nos va a devolver, pero si quiera, él tiene que pagar lo que hizo. El informe policial señala como responsable del accidente al auto negro, en el que se trasladaban dos personas. De acuerdo a las pericias, estaba escapando de un incidente anteriormente ocurrido en el octavo anillo, en la avenida Virgen de Luján. Al tratar de escapar, colisionó con un taxi que estaba dejando a sus pasajeros. Mi hijo no lo he enterrado, jamás no lo he enterrado. Yo venía a la audiencia y luego con calma iba a enterrar a mi hijo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo quieren que le entiendan a mi hijo? Lo voy a traer aquí para seguir velándolo a mi hijo. Yo primero quiero la condena máxima para ese asesino, para que el 100 irá a darle la cristiana sepultura a mi hijo y al otro señor, al chofer. Sin embargo, en las últimas horas, los padres del pequeño de 11 años, que perdió la vida trágicamente, salieron ante la prensa para pedir justicia por su hijo. Asimismo, señalaron que existiría una tercera persona, quien también habría perdido la vida. Esto según los papás del niño. Tras lo sucedido, una persona de 18 años fue aprendido. Este hombre es el acusado de ser responsable de la muerte de las dos personas en el accidente en la avenida Virgen de Luján. En Argentina, ha matado un niño, un niño de mi hijo de 11 años, 5 años, mejor alumno de toda su carrera hasta ahorita. Nuestra normatividad penal establece, sí, es cierto que la pena es de 6 meses a 3 años. Obviamente que no corresponde la detención, pero aquí existe agravante. Ha habido una omisión de socorro y el señor que atropelló estaba dándose a la fuga. Sin embargo, este domingo la Fiscalía señaló que el joven no estaba ebrio y que existen elementos para imputarlo por homicidio y lesiones graves. Santa Cruz en vivo. Realmente es muy grave este caso y nuestra compañera Claudia Alintes está en el lugar donde ha ocurrido este hecho lamentable, donde ha perdido la vida por lo menos dos personas, confirmado. Claudia. Gracias, muy buenas noches. Al menos siete accidentes de tránsito se han registrado en Santa Cruz de la Sierra durante este fin de semana. Este ha sido uno de los más fatales. Me encuentro en el barrio 26 de septiembre, el noveno anillo Virgen de Luján. En este preciso lugar es que se registró este accidente de tránsito donde esta movilidad de color negra Suzuki viene con aparente exceso de velocidad a impactar a otro vehículo. Y producto de este accidente es que dos personas han perdido la vida, un taxista de 46 años y un menor de 11. A la gente durante el fin de semana los vecinos han bloqueado la calle, la avenida, pidiendo que se haga justicia por las muertes de este pequeño. Estoy con la hermanita. El día sábado ellos salían, llegaban de la iglesia y es cuando este vehículo impacta en el taxi que ustedes venían, ¿correcto? Sí, sí, más encima nosotros estamos ya aquí bien metidos a donde él, si tenía que irse, tenía que irse recto y desde ahí, desde la esquina se llevó el letrero de almuerzo, aquí ven el almuerzo, desde ahí de la esquina se lo llevó y mi hermanito estaba aquí y de aquí se lo hizo llevar hasta allá. Bueno, lamentamos nuestras más condolencias, hay dos niñas de 15 y 5 años que están internadas en el hospital producto de este accidente. Aquí fue el accidente y ellos se dirigían a su casa, vamos a ver en este momento porque continúan velando al pequeño Juan Carlos Sosa de 11 añitos. Mientras voy a conversar con la hermanita, cuéntenos, ustedes fueron a la iglesia, por aquí cerca, agarraron el taxi de venir a su casa. Sí, fuimos a la iglesia, ya eso de las 12 estábamos viniendo, agarramos el taxi y veníamos charlando con el taxi que él por aquí venía a dejar Salteña. El taxista es de la zona también, tenemos entendido que lo están velando en el barrio siguiente que es la zona del Dorado que en un próximo contacto vamos a ir, también continúan velándolo. Y esta es la casa del pequeño, ellos salieron a la iglesia, retornaban hasta su domicilio. Sin embargo, en la esquina de su casa es donde pierde la vida el pequeño. El conductor de 18 años, identificado como Maximiliano Cueto, es el responsable de este accidente. Vamos a pasar nuestras condolencias, estoy con la mamá en este momento ya desde el sábado, hasta ahora continúan velando a su niño. Sí, buenas noches, hasta ahora seguimos velando a mi niño por el motivo de la injusticia que se hizo justicia, nos lo cambiaron todo, le dieron el favor al asesino, el asesino ahorita ya está durmiendo en su colchón con ella acondicionado, todo bien. Hoy fue su audiencia y se determinó detención domiciliaria, ¿por qué? Por el motivo de que él nos dice que no estaba alcoholizado. ¿Tenía licencia de conducir? No tenía licencia de conducir. ¿Aún así le dieron esta medida? Aún así, aún así le dieron esta medida. No tenía y venía a 120 de velocidad y aún así, aún así todavía incluso posiblemente le den, ¿no?, para que vaya y trabaje. ¿Qué pide usted, señora, ahora con todo esto? Usted la última vez que lo vio a su niño fue en la iglesia. Sí, bueno, una vez más, pido justicia. Por eso yo digo, justicia es algo bueno y lo que está ocurriendo con el caso de mi hijo es injusticia, así que yo sigo pidiendo justicia. Que Maximiliano Cueto vaya mínimo cinco años preso y se haga responsable por todo, porque no es una sola vida, son tres. Dos identificadas y una no identificadas. ¿La familia ha venido, han recibido algún tipo de ayuda por las dos niñas que están internadas? No, nada, nada. Y todo lo que ahí declaró el abogado es falsamente, porque ellos nunca intentaron venir acá. Supuestamente porque, dice, lo íbamos a linchar. Nunca, nunca. O sea, él, todo prepotente, nos amenazaba. Incluso se la topó a mi hermana allá en el distrito 6. ¿No auxilió a su pequeño ni a los demás? No, a nadie, nada, 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 nada. No hay ayuda de nada. Y no han mandado a nadie para decir, bueno, esto manda a la segunda parte, la parte contraria. Nada de nada. Y se rehúsan. Ni siquiera dice, veremos, le daré tanto, más después. Nada, nada de nada. Muy bien, haremos seguimiento a su caso, a esta situación, este lamentable hecho ocurrido aquí en la zona de la Virgen de Luján. Hay un QR para que ustedes, que están viendo en este momento, puedan dar su aporte para las pequeñas de 15 y 5 años, que en este momento están internadas en una clínica de Santa Cruz y además necesitan 8 mil bolivianos para pagar y así le puedan dar de alta a estas pequeñas. Con esta información yo retorno con ustedes a este estudio. Gracias, gracias, Claudia. Me quedo pensando, es decir, este chofer de 18 años ha causado la muerte de dos personas, porque él ha desarrollado, él ha impactado con su vehículo a estas personas y le han dado detención domiciliaria. Muéstrame el QR, por favor, para poder ayudar a estas dos hermanitas, la de 15 y la pequeña, necesitan ayuda. Están muy delicadas, necesitan ayuda para pagar los medicamentos, el tratamiento, la hospitalización. Por favor, sáquenle una foto a este QR para poder colaborar. Son pequeñas que necesitan colaboración. Elaboración.